Hoy por fin salió el sol, pero los vecinos de la colonia Balcones de Santa María en el municipio de Tlaquepaque se encuentran temerosos de que Tlaloc haga de las suyas y su pesadilla empiece nuevamente. Nuestro problema ya desde que iniciaron las lluvias, empezaron a brotar las aguas negras de aquí, de la alcantarilla. Realmente es de dar miedo, porque a la hora que llueve se empiezan a derramar las aguas negras en todo lo que es esta avenida que se llama Balcones de Paseo de los Balcones. Y es que con las lluvias, las calles de Paseo de los Balcones y Camino Real a Colima se convierten en ríos de aguas negras provocando olores nauseabundos. El desagradable olor y la basura que arrastra la corriente perdura durante varios días, lo que puede ocasionar problemas de salud para los habitantes de esta colonia de Tlaquepaque. Pues es un problema, es un foco de infección, no tanto nada más cuando llueve, sino cuando se seca y en el paso de los vehículos, la tierra, el polvo de las heces fecales, pues se vuelan y se distribuyen y realmente es un problema, aquí hay problemas con los niños de diarreas y zancudos. Los reportes a diversas dependencias se han llevado a cabo, sin embargo, no se ha hecho nada para resolver por completo el problema de esta comunidad. Y pues sí, han venido, según eso han destapado, han sacado algo de tierra y pasa un día y nuevamente sigue lo mismo, pero ahora con las lluvias más pesadas y empieza a resaltar más el agua, todas las aguas negras de ahí. Por lo pronto, los habitantes de Balcones de Santa María piden una tregua a Tlaloc para que el olor no llegue nuevamente.